¿Qué pasa con Biden? No creo que lo que conviene a Estados Unidos como república para mantener su eutaxia es forzar una proclamación de Biden, a pesar de que tiene poderes fácticos muy importantes a su lado, porque lo que viene después de eso es un proceso prácticamente de comenzar a disolver elementos fundamentales de esa república. Por ejemplo, parte de lo que está planteado es que se quiere revisar la elección del presidente y que no sea por colegio electoral una elección de segundo grado, sino que sea una elección popular. Parte de lo que está en discusión, por ejemplo, es el tema de las libertades. Es la discusión, digamos, de fondo o oculta que va a la par con el tema del coronavirus. Hay dos maneras de ver esto, la manera de decir, bueno, hay que encerrar a todo el mundo, hay que buscar el lockdown y hay que aplicar por la fuerza, pues, digamos, todas esas restricciones. Y la tesis que plantea que, bueno, que lo que por ejemplo, que es lo que ha planteado Trump, me parece interesante, que es atacar a los sectores más vulnerables de la población, que ha sido que sería, digamos, la estrategia más eficiente. Entonces, claro, por una parte tienes un Biden que podría ser proclamado, pero que no garantiza esa situación, digamos, en el tiempo de estabilidad para una república que va a ser sometida. O sea, que comienza, digamos, a ver sus elementos fundamentales, digamos, fracturados versus un Donald Trump que a pesar de tener a todos los medios en contra o la gran mayoría de los de estos y a pesar de que teóricamente se puede decir que tiene que ni siquiera cuenta con el apoyo total de su partido. Pero yo creo que para reivindicar la posición de Trump de que sí garantizaría la autaxia de esa república es el hecho de que ha dado los pasos prácticamente acertados para fortalecer la posición de Estados Unidos en el mundo. Por ejemplo, la posición de Trump y de hecho la política de Trump y de Estados Unidos frente a China en este momento me parece a mí que es la posición correcta, que es tratar de apostar a fortalecer la política nacional y no de prácticamente seguir con ese. Vamos a llamarlo con ese desmantelamiento de la industria norteamericana que fue alimentado por demócratas y por republicanos. Entonces, solamente ahí hay un detalle importantísimo. El otro detalle yo creo que es importante es el tema militar. El hecho de que Trump esté proponiendo concentrarse más en Estados Unidos, en el desarrollo interno, en desarrollar tecnología militar, pero no de estar gastando el dinero de los contribuyentes norteamericanos en todo el mundo. El hecho de que haya logrado esa alianza interesante con México. López Obrador es un gobernante de izquierda, pero por razones pragmáticas hay una relación que conviene a los intereses de Estados Unidos y de México. Y yo creo que en eso Trump ha demostrado que tiene más, digamos, claridad de cómo mantener la integridad de la república que Biden y los demócratas, que lo que están es buscando la manera de prácticamente de hacerle concesiones a esa agenda globalista, que ya sabemos, podemos anticipar que el resultado es prácticamente disolver todo lo que es la idea del Estado Nacional y por consecuencia de la república. ¡Gracias!